Un levantamiento topográfico es una serie de acciones sobre un lugar específico, con el fin de recopilar información del mismo, con la cual se procederá a elaborar una representación gráfica que se conoce como plano topográfico. ¿Qué información necesitamos? Coordenadas y alturas, que para este ejemplo serán tomadas con un GPS navegador y con una estación total. Detalles de la topografía del lugar, como son las pendientes, elevaciones y depresiones, la presencia de árboles, rocas, ríos, caminos, cercos, entre otros muchos elementos. Todos estos detalles deberán anotarse en una libreta de campo, fundamental para este tipo de trabajo. Son importantes también la ubicación o dirección del lugar, los colindantes, las vías de acceso y todo lo que podamos usar como orientación. A la hora de realizar el trabajo, podemos tomar fotografías y realizar filmaciones, podrían ser de gran utilidad más adelante en el trabajo de gabinete. ¿Qué datos importantes obtendremos de un levantamiento topográfico? Con ayuda de las coordenadas, podremos calcular el área y el perímetro del terreno, predio o propiedad. También obtendremos cotas, que nos ayudarán a dibujar las curvas de nivel. Finalmente, tendremos que realizar una descripción simple del lugar, es decir, establecer si se trata de un suelo rocoso, terreno de cultivo, terreno eriazo o de qué tipo. Con todos estos datos podremos realizar, según se necesite, un plano topográfico, un plano perimétrico, una memoria descriptiva y, de ser necesario, un informe. Todos estos son los pasos para realizar un levantamiento topográfico. ¡Gracias!